Lo que fue una decisión de política económica se ha transformado luego en una política pública estable y tras 22 años de estar dolarizados es una política de Estado. En un país tan inestable como el Ecuador, tan variable, tan volátil, haber creado una política de Estado, como también lo es la paz con el Perú, es algo excelente, me parece a mí. La dolarización ha sobrevivido a seis presidentes, todo tipo de crisis, crisis políticas, golpes de Estado, gobiernos socialistas del siglo XXI y aun cuando la popularidad de Correa estaba en el pico, el dólar era más popular que él. Si no estaba bien estudiada, si era técnicamente mal hecha, no sobrevivía. Si la gente la rechazaba, no sobrevivía. Y si la élite política no hubiera hecho un acuerdo mínimo para mantenerla y para pasar las leyes en el Congreso que la volvieron posible, las llamadas ley trole, tampoco hubiera subsistido. La pregunta correcta ahí me parece a mí, siempre lo pensé así, no es si es que el congelamiento produjo un sufrimiento. La pregunta es, ¿cuánto más habrían sufrido si es que no se congelaba? Solo en el rato en que nos pudimos poner de acuerdo, pudimos dolarizar. No lo podíamos hacer antes porque no tenía apoyo político, porque además había que hacer una limpieza de todo el sistema bancario, que solamente la pude hacer cuando contratamos auditorías internacionales, las mejores en el mundo, con bases creadas con el Banco Mundial, publicadas en los mejores periódicos del mundo, en el New York Times, por ejemplo. Entonces vinieron las auditoras del mundo, llegaron al Ecuador, limpiaron al sistema bancario, dijeron estos bancos tienen que cerrar porque son malos, estos gerentes de bancos tienen que irse presos porque son corruptos, estos bancos están bien, deben seguir, o estos bancos están bien pero necesitan apoyo para seguir. Con todo eso limpio ya se podía dolarizar sabiendo de qué se trataba, porque no tuvimos un solo dólar de apoyo de las instituciones internacionales. El fondo monetario postergó las decisiones, ponía más condicionamientos, fue totalmente inflexible. Y entonces sin dólares, con hiperinflación, con macro devaluaciones y sin apoyo, que no podíamos aplicar un típico programa de ajuste, teníamos que inventar un nuevo paradigma, y nos fuimos por la dolarización, primer país en el mundo que lo hizo. Correa se quejaba todos los días de la dolarización, sin embargo no la cambió. Nunca la cambió, claro. ¿Por qué? Cambió la constitución, cambió la Corte Suprema, la transformó en todo lo que quería, tomó todas las decisiones que le dio la gana. ¿Por qué no la cambió? Porque el dólar era más popular que él. Tal vez en el Ecuador era lo único más popular que él. Y entonces sabía que si lo tocaba, iba a tener un revés político impresionante. Yo creo que el mejor escudo que uno pudo haberse imaginado para que la dolarización siga, es que a la dolarización la cuide la gente. Ya pasó en la última campaña electoral, cuando el candidato de Correa dijo que iba a desdolarizar el país. Y se cayó tanto en las encuestas, tan rápidamente, que enseguida cambió el discurso. Y yo debí ser más cuidadoso con todas las conspiraciones que se juntaron en el país para armar el golpe de Estado que terminó con mi presidencia. Yo pensé que el sentido democrático estaba más enraizado en el Ecuador. ¿Usted tendría que volver a tomar esta decisión? ¿Lo haría haber dolarizado al país? ¿Lo habría hecho nuevamente? Sin lugar a dudas. Peor con todos los buenos resultados que ha dado. Sin lugar a dudas. ¡Gracias!